Espero que no me dejes matar Solo quiero curar mis heridas Agota estar tirado en el sofá Tratando de pensar y no pensar Puede que el tren ya no vuelva a pasar Es tiempo de vivir tus fantasías El sol está girando a tu alrededor Eso es lo mejor que hay en esta vida La vida es todo un sueño Difícil De hacerse realidad Tristezas que se quedan Después, después Una fuga es felicidad Tu corazón Estás lleno de amor Y vos buscas Luz en la oscuridad La libertad Que tiene tu alma Puedo sentirla No hay nada igual No hay nada igual Si es todo lo que el mundo quiere ser La vida es todo un sueño La vida es todo un sueño Difícil De hacerse realidad Y las tristezas Y las tristezas Y las tristezas que se quedan Después 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 De la fuga es felicidad Oh, quiere ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser